El que está aquí El que llega al final, con la pelota, tiene que negar y aportar el ritmo ¿Y dónde tiene la pelota? Ahí va, ahí va ¿Se la va a dar el ritmo? ¿Se la va a dar el ritmo? ¿Y cuándo está en el ritmo? ¿Se la va a dar 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 el ritmo? ¿Usted es el ritmo? El que llega, el que llega abajo ¿Se la va a dar la pelota? ¡No! Si no os calláis, me van a hacer mal, ¿eh? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! Gracias. Gracias.